Get, 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 get low when the whistle go Hola gente de YouTube, espero que estén bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de esta hermosa semana Y el tema de hoy es Hoy hablaremos de los diferentes tipos de pasajeros en los transportes públicos Que alguna vez nos ha tocado o nos sigue tocando para siempre en toda la vida Y que nunca, 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 nunca van a cambiar Bueno, el primero es el estudioso Que es sin importar que se le haya olvidado estudiar para el examen Que era sorpresa un día antes O el que se le haya olvidado hacer la tarea Que era entregar proyectos Mira Dale buenas tardes Buenas tardes Sabes que tengo examen Ok, estudiar Ah, que bien Es que mi examen está muy culero Sí, buenísimo Tienes de un tema Es un jueguecito muy responsable Sí, bastante Sí, bastante Ya, estudiando Quedó Un change Tema Criminal O sea Que debería Calcula A la mierda O sea, el examen es hoy, ¿no? Todavía está lo vi en un semestre ¿Estudiaste por otro examen o lo estoy dejas a la última hora? Estoy estudiando antes Antes es mejor, se me queda más Es la mierda ¿Qué es lo que estoy estudiando la biblia, güey? Sí, es Está fácil el tema ¿Y si no pasa? No, sí De modo Vale O sea, estoy estudiando antes No sabía, es a las 7 Faltan 15 minutos Bueno, no más falta que en algún futuro En remoto, caso, locuro Lo que sea Vamos a terminar viendo esto A ver Tengo una tarea Bueno, el siguiente es el ambientador Y no, no me refiero a los ambientadores que trae a los colectivos puestos Me refiero a las personas que una de dos Lleva su música con audífonos O lo más chocante es que lleva la música sin audífonos Como en este caso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, va a ser Va un poco Allá en colectivo, ¿no? Sí, estamos más tranquilos Hay que ponerle ambiente a esto Bueno, hay personas que sí se les acepta que escuchen su música sin audífonos pero un cierto volumen Pero hay otros que le exageran como en más de caso Bueno, hay personas que sí se les acepta que escuchen su música sin audífonos pero un cierto volumen Claro, va a estar listo Ya ven que está acá ya el colectivo, ¿no? Trajan las cocinas para poner el ambiente acá chido Este, nada más No hay incomoda No hay incomoda Ok Voy a subirlo un poquito más Gracias Qué, no, mame, no sé, no puede ser Parece que trajeran un andro en vez de que sea su música Claro Muy bien, el siguiente tipo de pasajeros que podemos encontrar es el que suele dormirse o hacerse el dormido para no hacer el lugar a otras personas Como en los siguientes casos Uff, qué tarde A ver Ok, ese tipo de personas está bien Son aceptables Pero quizá en un futuro haya personas que no mame que vayan preparadas con una almohada y con una sábana para que escuelvan todo el tiempo al colectivo sin importar lo que piense la gente Como en el siguiente caso ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aprovechando que el camino está largo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien que el camino está largo ¿Qué tal? En ese hay dos tipos, el que habla sigilosamente, o el que habla exageradamente, sin que nadie se dé cuenta. Bueno, no te oigo, que no te escucho, que qué, que no te escucho, voy en la copia, no te oigo, que no te escucho, entiende, no, no, no te oigo, que quieres comer. ¿Qué compraste para comer? Ahí te hablo luego. Bien, y llegó el momento más triste, quizá, vamos por el último tipo de pasajeros, son esas personas incómodas, que por alguna u otra razón nos hacen incómodos el día, como esos niños que vomitan en el colectivo, o los que no dan lugar, o los que se hacen dormidos, para no se den a su lugar. Buenas tardes. Sí, se recorre un poquito, por favor. Ahí está, mamá. Por favor, un poquito, tiene espacio. Ahí no, ahí ya está, está. Por favor, las buenas, entienda, un poco más. ¿Y eso? Ahí está. ¡Corto de la mes! ¿Se va a recorrer o no? Sí, ya me recorré. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, ya dejo de gira. Si les gustó el video, suscríbanse y déjenme en la caja de comentarios qué tipo de persona les ha tocado en el tránsito, este público. Y, Raúl, a ver, ¿qué nos tienes que decir? Sí, este, yo le mando un saludo a mi compañero Abra, que me reclamó, y a todos los de la escuela donde estudio, especialmente en mi salón. Pues voy a una niña muy especial que vive acá dentro. ¿Te la tragaste? De mentira. Ven, ahí está su saludo para todos, para que digan que no colabora acá, si ya se colabora, se mata todos los días. Y, suscríbanse, denle me gusta, ya sé que lo dije otra vez, otra vuelta. William es... Y, por cierto, si se dieron cuenta, no estuvo aquí William, porque está de cruda y se desveló. Bueno, supuestamente dice que trabaja, pero bueno. Nos vemos en el próximo video y... Adiós.